Siento que cuando yo me acerco a ti Todo gira en torno a ti No te quiero mentir, te quiero pa' mi Ven conmigo Siento que cuando yo me acerco a ti Todo gira en torno a ti Bienvenida al VIP Bienvenida al VIP Bienvenida al VIP Cuando estás cerca de mí Haces que los latidos se apeguen al beat Siempre soñando despierto Imaginando todo, me encanta tu acento Siento que cuando yo me acerco a ti Todo gira en torno a ti Bienvenida al VIP Bienvenida al VIP Cuando estás cerca de mí Haces que los latidos se apeguen al beat Siempre soñando despierto Imaginando todo, me encanta tu acento Siento que cuando yo me acerco a ti Todo gira en torno a ti Bienvenida al VIP 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 ¡Suscríbete al VIP! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!